Muchos turistas latinoamericanos deciden viajar a España por motivos de turismo, trabajo o estudios. Eligen España no sólo por el idioma sino porque su cultura se asemeja mucho con este país. Si estás pensando viajar a Europa pero no tienes claro a qué país emigrar, España es la mejor opción. Yo soy Julius y en este vídeo te explico por qué emigrar a España este 2022. Este país europeo es uno de los favoritos y afines de los latinoamericanos debido a la relación histórica dada por el descubrimiento, conquista y colonización de América. Por lo tanto los descendientes españoles también son ciudadanos españoles de acuerdo a la normativa española. Viajar al país ibérico en busca de nuevas oportunidades es una de las mejores opciones y te explico por qué. España tiene una buena bolsa de trabajo, quizás los salarios no sean tan altos como en otros países europeos pero te permite ahorrar y además este país te ofrece una buena calidad de vida. Si decides en la capital o en las principales ciudades españolas tendrás más oportunidades laborales, incluso hay trabajo en negro. Como veis este país te ofrece estabilidad laboral, por lo que va a depender de tus expectativas. Actualmente se necesitan trabajadores para estas áreas. El Ministerio de Trabajo se reúne hoy con sindicatos y con empresarios para buscar soluciones a un problema que nada más, Santi. Faltan trabajadores en algunos sectores estratégicos. Sí Sandra, aunque la ministra insiste que aquí no está pasando lo mismo que en Estados Unidos, donde atención casi 50 millones de personas han abandonado sus puestos de trabajo de forma masiva, hartas de sus condiciones laborales. Lo han llamado la gran dimisión y ojo porque también la está viviendo Italia. Aquí en España hay 109.000 empleos que no hay manera de cubrir. Un ejemplo lo encontramos en Madrid. En Madrid se necesitan médicos, enfermeros y pediatras. En Asturias, por ejemplo, se necesitan empleados en la construcción, la logística, el transporte, la industria, el metal, la hostelería y el turismo, por lo que se estima que hay 12.000 demandas de empleo en total. No obstante, en el sector tecnológico se buscan 1.500 personas a corto y medio plazo. Hace falta 400 analistas y diseñadores de software, 350 programadores, 200 analistas y diseñadores web y multimedia, 160 administradores de sistemas y redes, 310 analistas de redes informáticas y 80 técnicos en informática de gestión. En relación al sector de salud, se necesitan médicos y enfermeras. La hostelería ha recuperado los niveles de facturación anteriores a la pandemia. El problema al que se enfrentan ahora es la falta de trabajadores. Llevan demandando mano de obra desde hace muchos meses, Lucía Rodríguez. Sí, ahora que se acercan los meses de oro del sector, aumenta la incertidumbre de los hosteleros. Muchos aseguran que llevan meses publicando ofertas especializadas para camareros y cocineros, pero esas plazas no se cubren. Cada vez hay más ofertas. En los últimos 20 años se han duplicado los puestos de trabajo de 900.000 a 1.800.000. Desde el sector, creen que la falta de empleados puede deberse, entre otras cosas, a la ausencia de formación profesional. Por otro lado, hay trabajadores que aseguran que las condiciones en este sector son muy duras. Ya llega la temporada de verano y hay 109.000 puestos de trabajo sin cubrir en España. Hace falta camareros, cocineros y ayudantes de cocina. Ante esta situación se pone en riesgo la campaña tanto restaurantes, bares y hoteles. ¿Y por qué hace falta camareros? Pues esto se debe por dos motivos principalmente. En primer lugar, por las condiciones de trabajo que ofrecen los empresarios, lo cual no están de acuerdo a ley en muchos casos. Muchas horas de trabajo, salarios muy bajos y contratos temporales. Y por otro lado, se debe a que debido a la crisis del COVID-19, el sector de la hostelería fue el sector más perjudicado en la pandemia. Ante ello, los camareros tuvieron que reinventarse buscando oportunidades laborales en otras áreas y muchos de ellos terminaron quedándose. De cara al verano, en las zonas costeras de Vigo, buscan socorristas para vigilar sus playas. Los sueldos oscilan entre 1200 a 1800 euros brutos al mes, con jornada completa y contrato de trabajo discontinuo. Importante, no se necesita experiencia. El sector de la construcción alerta de que muchas obras están parando debido principalmente a los costes de materias primas que se han incrementado en un 50%, además por la falta de trabajadores. Se necesitan 700.000 trabajadores para esta área. Hace falta albañiles, electricistas, gruistas, capataces, jefes de obra e ingenieros de caminos. En el campo también se necesitan trabajadores. Por ejemplo, en la Coruña, necesitan trabajadores para recolectar pimientos. El único requisito es que tengas ganas de trabajar. No obstante, en Extremadura hace falta 6000 trabajadores para recoger cerezas. Deciros que hay trabajo en el campo todo el año, por lo que tenéis que estar atento al inicio de la cosecha de determinada fruta, verdura u hortaliza. Como veis, hay trabajo en España en diversas áreas, lo cual es importante que cuentes con un permiso de trabajo. Otra ventaja que tiene el vivir en España es que su esperanza de vida es muy alta en comparación con otros países europeos y situándose en el ranking de los 10 países con mejor esperanza de vida en el mundo. En cuanto a la calidad de vida, el acceso al sistema de salud es universal, lo que garantiza a los extranjeros los mismos servicios sanitarios que los ciudadanos españoles. Los hábitos de alimentación, gracias a la dieta mediterránea, su clima suave lo convierte en el segundo país del mundo y el primer europeo en esperanza de vida. España es un país seguro, según las encuestas la sitúan entre los 40 países con un mayor nivel de paz. En relación al coste de vida, el país ibérico es uno de los países europeos más baratos para vivir después de Portugal. De media, la compra mensual de alimentos te puede salir entre 200 a 250 euros. En cuanto a la factura del gas y electricidad, se pagan cada dos meses y suelen rondar entre 75 a 80 euros en el caso de la luz y 150 a 200 euros la factura del gas. Decirnos que a consecuencia de la guerra de Ucrania, los precios de productos de primera necesidad, los combustibles y carburantes, se han incrementado considerablemente, no solo en España, sino en todo el mundo. España sigue siendo el país favorito de muchas personas para comprar un piso o una casa y esto ¿a qué se debe? Verás, según las encuestas realizadas, comprar una casa en este país resulta más económico que en otro país europeo. Además, los trámites administrativos suelen ser más rápidos y te ofrecen muchas facilidades de pago. No obstante, si estás pensando en alquilar un piso o un estudio, España no deja de ser una buena opción. El precio promedio de alquiler mensual es de 1200 euros si se trata de un piso y 450 a 500 euros si es un estudio. Esto si vives en la capital o en las principales ciudades españolas. Pero si optas por vivir en una zona rural o en pueblos, el alquiler suele ser muy bajo. De media ronda los 450 euros el alquiler de un piso. La madre patria es el mejor destino para vivir para los latinoamericanos. Una gran ventaja es el idioma, el español. Sí que es cierto de que hay muchas palabras o frases españolas típicas. Te tomará un tiempo aprenderlas, pero vamos, terminarán agregándose a tu vocabulario. Asimismo, si deseas aprender a hablar español, este país es una muy buena opción. Por si no lo sabías, el español es el segundo idioma más utilizado en el mundo con casi 500 millones de personas que lo hablan. Si estás pensando en viajar a España por estudios, este país figura en el ranking de los países con mejor educación en el mundo y es el tercer país europeo después de Reino Unido e Irlanda. En cuanto al nivel académico de las universidades es muy alta. Incluso hay programas especiales que incluyen asignaturas en inglés y enseñanza bilingüe. La Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona son consideradas como una de las mejores universidades en todo el mundo. Para poder estudiar en España necesitas tramitar una visa de estudios y lo podéis tramitar desde tu país de origen o estando en España. Si ese es tu objetivo, ya puedes estar viendo en qué universidad vas a estudiar. España es uno de los países del viejo continente con mayor población adulta. Se estima de que para el año 2050 España contará con una de las poblaciones más viejas del mundo debido al incremento de su esperanza de vida y al bajo índice de natalidad. Es por esta razón que este país busca y favorece la inmigración joven para que de esta manera puedes puedan incorporarse al mercado laboral. España, el país más rico del mundo. Es el país de la corrida de toros, de la paella, del flamenco, de la siesta y de buen vino. Este país europeo cuenta con una gastronomía variada y exquisita. Asimismo, cuenta con costumbres y tradiciones autóctonas. Además, cuenta con ciudades industriales de primer mundo. Es un destino altamente turístico y es el segundo país europeo más visitado después de Francia. Las atracciones turísticas son una mezcla de arte clásico y vanguardista. Geográficamente España está bien situado. El clima mediterráneo es envidiable. Durante el verano las temperaturas llegan hasta los 45 grados, ideal para visitar sus playas paradisíacas, como Islas Canarias, Benidorm, Málaga, Torremolinos, Almería, Marbella e Ibiza. Son destinos increíbles que más de un turista termina volviendo a estos lugares. Mientras que durante el invierno, las temperaturas oscilan entre los 0 y 16 grados aproximadamente. ¿Por qué emigrar a España? Es una pregunta muy compleja. Pues bueno, estos son algunos alcances o ventajas que tiene el vivir en España. Para poder emigrar al viejo continente es recomendable empezar viviendo en España para poder conocer de cerca la cultura de los europeos. Así que si estás pensando en emigrar al país ibérico, aquí te dejo este vídeo de las ventajas que tiene el vivir en este país. Si te gustó este vídeo no olvides de darle like, compártelo para que lleguen muchísimas personas. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Esto fue todo por hoy. Yo soy Julius y conmigo será hasta un nuevo vídeo.